El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, recibió en la mañana de este viernes a la nueva junta directiva del Club Deportivo San Roque. Ha sido una alcaldía en un encuentro que marca el inicio del curso 2023-2024. En el encuentro se aseguró el apoyo del ayuntamiento con el club reflejado, entre otras acciones con la asignación de dos subvenciones para esta nueva temporada. Desde la categoría BB hasta el equipo senior que compite en la primera andaluza gaditana, el Club Deportivo San Roque ostenta el honor de ser el club con más equipos en liza. La entidad rojilla se distingue por aglutinar hasta tres clubes deportivos bajo una misma dirección, contando en su seno con un total de 23 equipos. Destaca además que tres de estas categorías se dedican exclusivamente al fútbol femenino, subrayando así su compromiso con la igualdad en el deporte. Desde el ayuntamiento el deseo es claro, cooperar estrechamente con la dirección técnica del club a lo largo del año. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix expresó este compromiso al anunciar la asignación de dos subvenciones fundamentales. Una de ellas está destinada a respaldar la participación del club en competiciones federadas, mientras que la otra es nominativa y respalda diversas actividades promovidas por el Club Deportivo San Roque. El objetivo de esta colaboración es asegurar que el club esté en su mejor nivel durante el transcurso de la temporada 2023-2024, como se ha hecho en otras. El primer edil destacó además que estas ayudas no se limitan al Club Deportivo San Roque, sino que se extienden a todos los clubes de fútbol del municipio y de otras disciplinas deportivas. Desde la Delegación de Deportes, que dirige mi compañera Mónica Córdoba, vamos a estar siempre presentes con el deporte base. Entendemos que la educación en valores, la educación que se presta para seguir formando, en este caso, labores de grupo, de compañeros, y que se obtiene en un deporte, y sobre todo en deporte de equipo, en la que tenemos que seguir promoviendo por parte del Ayuntamiento de San Roque, y así vamos a estar para que no solo los más de 400 niños y niñas del Club Deportivo San Roque practiquen deporte, sino que lo hagan los más de 3.000 niños y niñas de este municipio que participan en las distintas escuelas deportivas de San Roque. Este domingo comienza la competición de fútbol senior masculino en la Liga de Primera Andaluza Geditana. En la primera jornada se estrenan el Club Deportivo San Bernardo y el Club Deportivo San Roque tras el ascenso del pasado curso. Ambas escuadras se miden en el derbi de equipos locales de la categoría en el Municipal Alberto Umbría. Será a partir de las 6 de la tarde. Todo está preparado para que echar rodar el balón en la máxima competición del fútbol senior gaditano con tres conjuntos del municipio sanroqueño en Liza. Se trata del Club Deportivo San Roque, Club Deportivo Guadiario y el Club Deportivo San Bernardo que comenzarán su andadura en este nuevo curso con encuentros de altos vuelos el domingo día 17 de septiembre. La primera jornada de la temporada comienza fuerte con el derbi entre equipos del municipio. Se trata del Club Deportivo San Bernardo que se va a enfrentar al Club Deportivo San Roque mientras que el Guadiario se estrena en la competición a domicilio ante el Jerez Industrial. Un nuevo curso en el que los equipos de San Roque competirán hasta el 12 de mayo de 2024 con la disputa de la jornada número 30. En cuanto al derbi de equipos locales que enfrentará en esta primera jornada al San Bernardo con el Club Deportivo San Roque, ambos conjuntos tendrán la oportunidad de poner en práctica todo lo trabajado en la que ha sido una intensa pretemporada que comenzó en julio con algunos retoques y caras nuevas en sus plantillas con respecto a la pasada temporada. Los dos conjuntos desde el primer momento, desde el primer entrenamiento, se han empleado a fondo para llegar al inicio del curso en el mejor estado de forma. Se han medido en partidos amistosos a conjunto de superior e inferior categoría participando en varios torneos preparatorios de cara a este inicio de competición en el que han obtenido muy buenos resultados. El Club Deportivo Guadiario debuta en la competición liguera de primera división andaluza gaditana. Lo hará este domingo, se va a enfrentar en la primera jornada al Jerez Industrial Club de Fútbol. El primer partido de la temporada para la escuadra granota que entrena Sergio Mena en el que buscarán lograr el triunfo para comenzar con buen pie el curso sumando los tres puntos ante uno de los mejores rivales del campeonato y con el que se ha enfrentado en los cuartos de final de la Copa de Andalucía. Los granotas viajarán hasta el municipal Pedro Garrido en Jerez de la Frontera en la tarde del domingo para tratar de conseguir la victoria ante un rival duro que llega a este encuentro muy motivado tras ganar al Guadiaro en los cuartos de final de la Copa de Andalucía en su fase gaditana. Sergio Mena, entrenador del primer equipo granota, ha hablado de la preparación previa que han llevado a cabo en la última semana, así como también de la plantilla con la que finalmente afrontará la competición en primera andaluza gaditana. El domingo a las seis de la tarde tendrá lugar la primera gran convocatoria futbolística con un plantel de jugadores muy comprometidos que ha mostrado un gran nivel en pretemporada y la eliminatoria de Copa en la que sacaron su mejor casta, la raza en la ida y en la vuelta a pesar de caer eliminados. Comienza por tanto el juego de verdad para los de Guadiaro en el año en el que la entidad cumple 50 años de historia.